Hola funáticos de Nighty Night Hoy tenemos un unboxing tremendo Un unboxing de un Funko Pop realmente épico y hermoso Un producto que siempre ha estado en todas las películas de Disney Pero pues generalmente está allá al fondo Es el logo de Disney prácticamente Vamos a ver el castillo de la bella durmiente con Mickey Mouse Esto es un Funko Pop tremendo realmente Muy orgulloso de que nos llegue al canal Además la caja de este Funko no es del color blanco tradicional Recordemos que cuando Funko cambia el color de su caja blanca Es realmente hermoso Y vamos a ver el color de esta caja Del castillo de la bella durmiente en Mickey Mouse Está tremendo En Funko Pop Nighty Night siempre es lo mejor Mi colección Todos los funáticos vienen aquí Listo funáticos Acá tenemos entonces este increíble castillo Este Funko Pop Town Recuerden que acá ya en Nighty Night vimos los Funko Pop Town Que fue el primer video que hicimos durante esta pandemia Para recordarles que nos quedáramos en casa Este es un Funko Pop maravilloso Viene el castillo de la bella durmiente Y Mickey Mouse Tiene una versión también especial Donde trae a Walt Disney Esto también hace parte de la colección de los 65 años De Disneyland Resort Es súper bonito Y lo que más me impacta Que trae un color diferente de caja Podemos ver Que no es el mismo blanco De los Funko Pops tradicionales Vamos a ver entonces este maravilloso Funko Pop Que adicional Pues es una leyenda Se está valorizando también ya mucho Eso es muy bonito Cuando un Funko Pop de nuestra colección Empieza a subir de precio Eso es de las cosas que más me encantan Trae doble protección Como siempre les indico En los Funko Pops grandes Y acá lo vamos a sacar Un Funko Pop hermosísimo Acá en la parte de abajo Trae En la parte trasera de la caja Trae un papelito Donde podemos ver Toda la magia de Disney ¿No? Todos los fuegos artificiales Doble protección Para que el Funko Pop No se lastime No se haga daño Ningún Funko Pop Saldrá herido Durante estos unboxing Perfecto Acá vamos a dejar Funko Pop así Es legendario Este castillo Trae unos detalles Increíbles Todo en versión Funko Hermosísimos Todo en vinilo Se nota el trabajo Que tiene hacer estas figuras Miremoslas desde la parte de arriba Se ve increíble Si tu colecciones encontrarás Drops Unboxes Noticias y más Mira la tienda online De un coleccionista Otra coleccionista Es muy muy bonito Realmente es un Funko Pop Sin igual Sin igual Además que todos Desde niños Siempre hemos querido ir A Disneyland Y pues digamos que Los que han tenido La fortuna de ir Siempre pues Opinan que es un lugar Lleno de magia Maravilloso Y pues siempre está En las películas Genial también Que lo podamos Tener en nuestra propia versión Del Funko Verso En nuestra propia colección Y acá tenemos Este Mickey Que es súper adorable Vean ese ratoncito Mickey Con su traje rojo Hermoso Se ve con esta plumilla También No Es un Funko Pop Maravilloso Además con esta varita Y la colita Por fuera de su pantalón Es un Funko Pop Muy lindo De verdad Que haría genial En una colección De un fanático De Disney De un funático De Disney Es un Funko Pop Realmente con Muy buen trabajo De detalle Acá en el castillo También vamos a encontrar La información De originalidad En la parte de abajo Esto es importante También que lo sepan Y pues digamos Para que empiecen A construir su propia ciudad Hay muchos Funko Pops Ya Town Este es el número 21 Pero ya hay muchos Y podríamos Crear perfectamente Una ciudad ¿Con qué? Con las casas De todos nuestros personajes Favoritos Y además Con los Pops Ride Que son los Funko Pops Con vehículos Entonces que haría Una ciudad Tremenda De Funko Pops Listo funáticos Hasta acá este video Recuerden que si les gustó Dejen su apoyo Con un poderoso Like Si ya están suscritos Pues Excelente Activen las notificaciones Si no están suscritos Invitación a que se suscriban A nuestro canal Somos expertos en Funko Y recuerden que Nighty Night Somos Una tienda de coleccionistas Para coleccionistas Y sin nada más que decir Hasta la próxima Un converso Puedes completar Viales exclusivos Y más Expertos en Funko Pops Nighty Night Fin Dedicado a Lester y el Aisha Por hacer todo esto posible